Presentamos a nuestro primer invitado del día de hoy, nos acompaña Miguel Ángel Marquillón. Arquitecto, aburador mendozino. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Placer enorme recibirte. Muchas gracias, buen venido. Hemos estado viendo esta semana muchísimas imágenes de lo bellos que están quedando los portones del parque, que son un emblema de la ciudad de Mendoza. Y nada más y nada menos el señor es quien está a cargo de esta restauración, de este sitio tan bonito y tan icónico de nuestra provincia. ¡Qué responsabilidad, eh! Maravillosa, una responsabilidad maravillosa. Es difícil de afrontar, pero así son los desafíos en la vida. Totalmente. Si son fáciles, no sirven. Tienen que ser difíciles, tienen que requerirnos de toda nuestra atención. Por supuesto. Y de todo nuestro cariño. 125 años está cumpliendo el Parque General San Martín y es por esto que se está realizando esta apuesta en valor para dejar los portones pipí cucú para este festejo. ¿Qué es lo que te han encomendado hacer y en qué estás trabajando puntualmente? Puntualmente estamos restaurando, digamos, remodelando un poco los elementos que estaban de alguna manera rotos o trizados o fuera de valor. O sea que estamos consolidando pátinas y haciendo una limpieza profunda puesto que el tema del tránsito que pasa por allí, el smog, la tierra en suspensión, genera un opacamiento del bien cultural. Claro. Y entonces tratamos de dejarlo resplandeciente como fue realmente pensado. Porque fue pensado específicamente para el acceso principal del Parque General San Martín. ¿Tal cual? A raíz de eso se fue a comprar específicamente ese portón a Glasgow, a Escocia. Exactamente. Puesto que hay algunas veces que se piensan que era de un sultán, Abdulhamet II, pero esto es una leyenda urbana. Luqui lo estuvo contando. Está bueno que lo cuentes para desmitificar. Desmitificar. No, fue el ingeniero Molina Sivit, encomendado por Emilio Sivit, que era su prima, uno de los primeros ingenieros en Mendoza, para ir a la fábrica McFarlane de Glasgow, de Escocia, a comprar específicamente ese portón para realmente el acceso a tamaña obra de Thais. Miguel, ¿se puede decir que como patrimonio de la provincia, usted, con su experiencia y con lo que sabe y con lo que está haciendo ahora, los portones es algo de lo más importante que tenemos en la provincia, como reliquia, como...? Lo más importante es todo. Sí. Eso es lo importante. El parque es un todo y por tal hay que considerarlo. El parque en realidad tiene rincones... Icónicos, distintos. Sí, sí, sí. Muy bellos. Y esos rincones forman parte de un todo. Exacto. Por eso hablo yo un poco del tema de rescatar el parque como tal. Las esculturas que se fueron a comprar, comúnmente se compraron en la Fundición Valdosné de Francia, que era una fundición que, de alguna manera, como todas las fundiciones de esa época, vendían por catálogo. Vos elegías la pieza y te la embarcaban y te la traían. ¿Y cuánto demoraban en llegar, más o menos, en ese momento? Lo que tardara el barco. Claro, claro. Más o menos. Pero, los portones específicamente vinieron en el vapor belgrano, fueron cargados en vagones, desarmados. Acuérdense de una cosa, vino desarmado de la fábrica, si bien en la fábrica estaba la nomenclatura de cada pieza en cada lugar. Claro, el manual para armar. Claro. Exactamente. Pero hay una cosa importante, que es el valor de los mendocinos. Se armó acá, con gente de acá. Gente de Mendoza. Y entonces, esa gente ignota, que en realidad nunca se la ha destacado, puesto que no se la conocía, y no se sigue sin conocérsela. Yo tengo alguna pista de algunas cosas, pero... Bueno, cuente, cuente. ¿Queremos saber? Claro. Bueno, pero una pista no específicamente de los portones, sino del monumento de la patria al ejército de los Andes, en el monumento al cerro de la gloria, que no se llama así, sino se llama la patria al ejército de los Andes, en algún momento, restaurándola, el basamento de la carga de caballería en la parte superior, estaba cubierta con placas de plomo. Ah, mira. Y en esas placas de plomo, alguna persona que estaba haciendo el trabajo con amor, puso José, que era él. Ah, y se autocalificó en lo que estaba haciendo. Se autoproclamó en su firma. Y puso, aparte de poner la firma, puso su corazón, no para trascender, sino para su propio orgullo. Exacto. De haber trabajado. Y nadie le va a descubrir. Me lo descubrí yo subiendo a nadie. ¿Qué? Llega a ser a veces peligroso tu trabajo. Mucho. Te tenés que subir a andamios reales. Exactamente. Y en algún momento, me fui, contraté andinistas para que me subieran. Ah, mira. Entre ellos, uno muy famoso mendocino, Matías Ross. Ajá. Matías me subía con los arneses. Mirá, para que vos puedas hacer tu trabajo. Exactamente. Y hay otras anécdotas más allá arriba. De alguien que subió en aquel momento, estando no muy bien. Ah, no muy lúcido. Y una vez que subió arriba, se le pasó el tema que tenía. Y cuando quiso bajar, le dio el miedo. Y tuvimos que bajarlo con los bomberos. Ay, qué gracioso. Bueno, ahí está. Amaneces y te lanastas en el Cerro de la Correa. Estás al lado de la parte donde estábamos. ¿Y en tu familia hay alguien que está vinculado con todo esto? ¿Tu hijo? Mi hijo es doctor en arquitectura, es máster en arte latinoamericana y trabaja en el Conecet. Ajá. En el Cisic, perdón. Y a la vez tengo mis cuatro nietos que están interesados y les dejamos un poco que empiecen este vicio maravilloso que es la restauración. Claro. Perdón, ¿y qué tiempo lleva este proceso de restauración en el caso de los portones específicamente? Específicamente los portones, porque es bastante superficial de lo que estamos haciendo, lleva un tiempo aproximadamente de un mes. Porque están cerrados ahora. ¿Cómo? Hay uno que está cerrado. Sí, nosotros cerramos baulatinamente uno u otro, porque para no entorpecer el tránsito. Pero está bueno porque por ahí hay gente que vive por esa zona y que desconoce el motivo por el cual están cerrados los portones, porque no estamos acostumbrados a verlos cerrados. Entonces está bueno. Sí, siempre está despeditado dos accesos, ya bien ser en las laterales o alternativos, pero en realidad nunca están cerrados. Sí, se cerró en el 2013, cuando hicimos una restauración muy grande, porque se restauró también la parte de pavimentación y entonces en ese momento sí se hizo una gran cierre. ¿Te cierran con llave? La estoy haciendo. ¡Ah! ¿Estás haciendo? ¿En serio? Porque yo no soy mentiroso. ¡Ah, qué bueno! Me encanta. ¿Y quién va a tener la llave de los portones? Yo, por ahora la tengo yo. ¡Ah! Pero es una llave. El dueño de los portones. ¿De tamaño grande o cómo es la llave? La va al portón del parque. Tiene que ser la llave conveniente. No, 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 es repesado. Este ahí es el problema. ¿Por qué? Que uno creería que la llave sería la llave. La llave del castillo de Disney. Así, mínimo. ¡Adrián! Lamento decirle que es una llave bastante común. Ah, sí. La llave es bastante común. No, no, la grasa no. Pero, Miguel, mándanos una copia para tenerla de su venida. No, está ahí la llave acá cuando la tengas y la vamos a sacar mejor de mañana. El jueves retro. Hay tiempo de inaugurar el 6. Sí, el 6 de noviembre se inaugura, puesto que es el 125 aniversario de la creación del Parque General San Martín, llamado Parque del Oeste. Ajá. Este en realidad se llama Parque del Oeste. Taiz, lo bautizó así. Me encanta. Este, bueno. Están invitados. Pero por supuesto, ya estaremos. Sí, me encanta. Qué lindo, Miguel, conocer tu trabajo, conocerte, porque habíamos escuchado hablar tanto de él, del restaurador mendocino, y tenerlo aquí con nosotros es un placer enorme. Vamos agendando la fecha, entonces, 4 de noviembre. 6 de noviembre, 6 de noviembre, la gran inauguración. Exactamente. Hasta el momento van a estar cerrados, algún día uno va a estar abierto, otro día cerrado, para que la gente sepa también. Nosotros pedimos disculpas por su noviembre. Ah, qué disculpas. Pero lamentablemente, es... Igual, déjame decirte que no se ve mal ver algún portón cerrado, es como raro, entonces como que te resulta intriga decir que está pasando. Está bueno saber que están trabajando para dejarlo más bonito. Y es más, una vez que están cerrados, recién se aprecia la verdadera magnitud de la obra. El portón, total. Y entonces es cuando realmente uno puede poner, darse cuenta del trabajo espectacular que hicieron. Y del trabajo que hicieron la gente de acá, armando todo eso que venía desarmado, en bultos, en... Valorado. Y sabés que, te quiero preguntar, ¿qué te genera cada vez que, qué sé yo, gana un gran equipo de fútbol, se suben arriba, alentar y a sacudir el portón para todos lados? La bronca. Qué bronca que te da, ¿no? Realmente, realmente es... a mí me causa pena. Me causa pena puesto que no entienden qué es de ellos. Exactamente. Ese es el tema. Es de nuestro patrimonio total. Y como decían los griegos, solamente se quiere lo que se conoce. Exacto. Entonces, yo creo que el mensaje sería, conózcanlo porque es de ustedes. Cuídenlo porque es de ustedes. Y nosotros como restauradoras tenemos el placer, la responsabilidad de mantenerlos en valor, pero a la vez tenemos la responsabilidad de que nuestras futuras generaciones puedan gozar de ese bien cultural. Exacto, sin dudas. Y el ángel, lo último que tengo yo, por lo menos de curiosidad, ¿los colores se mantienen? Los colores que tiene... Sí, los colores que se mantienen. En realidad, los portones eran, en esa época, comúnmente de parques ingleses o franceses. La temática del dorado es un dorado que se llama oro imperial, que si bien es más vistoso que el oro viejo, no es tan detonante como los de París, los de Francia. Claro, exacto. Eso es mucho más narrativo, más vibrante. Pero ¿qué pasa? Francia pinta, le da dorado a toda la escultura. Claro, claro. Y hay que acordarse de una cosa. El clima de Francia, de París, sobre todo, es brumoso, es oscuro. Pero nosotros tenemos el sol mendocino. Claro, pero tenemos todo. A lo arruinaría mucho, quizás, el sol nuestro a ese dorado. Me lloraría demasiado. Yo creo que, digamos, ejercen los UV, los ultravioletas, ejercen su desgaste sobre la pieza. Claro, claro. Pero nosotros ponemos lacas de protección para estirar más en el tiempo la duración de los dorados. Qué lindo el trabajo que haces. Qué interesante poder conocerlo, Miguel. Gracias por venir. Clarita, disculpame. Clarita, tengo un mensaje, mira. Dice, Rosana, dice, hola gente, estoy viendo el programa. Yo soy nieta del escultor Juan José Cardona. No sé si lo ubica el señor. ¿Lo conoces? Él realizó el placatorio en piedra del monumento del Cerro de la Gloria. Y es un placer, es realmente un placer porque el profesor Cardona fue profesor mío. Mirá, qué lindo. Es un grandísimo placer y un saludo para esa persona. Una gran persona. Está emocionada. Qué lindo. Vos aprendiste tu trabajo con él. Sí. Mirá qué lindo. Excepcional persona. Ahí está el número para que se ponga en contacto después y hable con ella. Muchas gracias. Qué lindo. No, un placer. Y qué hermoso verte emocionado. Se nota que tenés una gran pasión por lo que has hecho al acordarte de este profe.